Música Los chicos participaron el año pasado con un trabajo de muestra multimedial donde hicieron un trabajo que se llamaba Tucanes en el patio porque en el patio de nuestra escuela vive una comunidad de tucanes y bueno, obtuvieron el segundo lugar en el provincial y hoy vinimos a recibir nuestra premiación que es un estímulo muy importante para los niños y les das ganas de seguir participando, de seguir estudiando ¿La parte que más te gustó a vos? De explicar y de mostrarle a la gente lo que es la vida de la naturaleza Quiero conocer más mis raíces y bueno, quiero aprender más sobre mi cultura y sobre acá de Misiones ¿Qué contaste sobre Misiones? Dice que Misiones tiene mucho verde y tiene muchas cosas lindas Y un pedido a los adultos que cuidemos la naturaleza Este programa que incentiva a los chicos a investigar sobre nuestra cultura, sobre nuestras raíces, sobre nuestra provincia y principalmente conocer más profundamente toda nuestra idiosincrasia misionera Los chicos aparte que tienen el incentivo ya de estudiar tienen el incentivo de un nivel, digamos, de competencia de saber que hay un premio final y que hay un... dentro de ese premio final hay una fiesta de esta envergadura que se realiza en la entrega de premios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!